Giovanni Elber, gran leyenda del FC Bayern desde Lipoa, ¿cómo estás? Primero que nada, un gusto saludarte, un placer poder contar con tu presencia. Hola Fernando, sí, aquí seguimos, ¿no? Muy bien, pasado el partido contra Barcelona, estamos bien, esperando ahora el partido contra Lyon, y vamos a ver qué pasa, esperamos, claro, sin duda de estar en la final, pero hay que estar tranquilo porque no va a ser fácil jugar ahí contra Lyon. ¿Cómo se explica un resultado como el partido contra el Barcelona? No se puede explicar, yo creo que es muy difícil, mira, yo trabajo para el Bayern, pero soy un fan de Barcelona, de Messi, a mí me gusta verlos jugar, me encanta cómo juega el fútbol, pero este año ya podía mirar que el Barcelona no es el Barcelona de un, dos, tres años antes, ¿no? Y el Bayern estaba mucho concentrado, mucho focado en este partido, porque nosotros, después que pasamos por el Chelsea, todos ya hablaban, ah, que el Bayern es el grande favorito, muy grande favorito, pero los jugadores del Bayern, los alemanes, así son, muy tranquilos, pensaron, no, miramos ahora el Barcelona, y jugar un buen partido, y ojalá que pasamos el Barcelona, después miramos qué va a suceder, ¿no? Pero hacer ocho goles en Barcelona, eso, ninguno se pasó por la cabeza que se podía hacer. Como hombre de fútbol, ¿cómo manejar el nivel de emoción que te puede generar un resultado de semejante dimensión cuando eso no te consigue nada todavía? Es verdad, eso que me encanta en los alemanes. Mira, después del partido, yo no he visto una foto adentro del vestuario de los jugadores ahí, conmemorando, hurlando, porque pasaron por el Barcelona, con todo respeto, quedaron muy tranquilos, muy concentrados, y ellos mismos, todos los jugadores, o Thomas Müller, Noia, Boateng, han dicho, mira, está bien, ocho a dos contra Barcelona, muy lindo resultado, pero todavía no ganamos nada. Si perdéis el próximo partido contra el Olympique de Lyon, va a ser muy malo para todos, pero eso es el fútbol, y así hay que seguir, concentrado, con foco, en este próximo partido, que ahí creo que el Valle puede pasar por arriba de Lyon. Bueno, ya han mencionado tres jugadores que estuvieron en una goleada histórica, en Copas del Mundo también, y esto imaginaría para ellos, va servido, seguro, como un proceso, nunca sabes que te vas a volver a encontrar con un resultado, en el fútbol profesional, de alto nivel, de semejante diferencia. Pero imagino, esto ha servido para que ellos sepan cómo asimilarlo y trasladarlo al vestuario. Sí, eso es verdad. Son jugadores muy, muy experientes, jugadores de la selección alemana, que ya pasaron por un resultado simple en Brasil, ¿no? Y por eso, creo que ellos no dejan subir en la cabeza todo lo que pasó contra el Barcelona. Ahora, miran, pasado el partido de Barcelona, todo el pensamiento, los ojos, para el próximo partido. Se dice que en el fútbol el respeto al rival se da cuando le jugas al rival en tus mejores condiciones. El Valle nunca levantó el pie del acelerador. ¿Eso es respeto en el fútbol? Bueno, eso es verdad. Yo estaba en el partido aquí en Lisboa, faltaban, no sé, cinco minutos para terminar el partido. Y pensaba, Dios mío, queda ahí atrás, no va adelante. Porque ya estaba cinco a dos, seis a dos. Dicen, no, no, que no haces más gol. Importante que ahora que no se queda ahí con una lesión y no puede jugar el próximo partido. Pero hoy estaba Kimi, después Felipe Coutinho y todos adelante, querían hacer más y más y más. Y eso es el Valle de hoy. El Valle que disfruta estar dentro de una cancha de fútbol. Cuando miran los jugadores, todo con sonrisa. Mesmo si un resultado no está bien, no pasa bien, pero ellos no calen por tierra con la cabeza y dicen, oh, qué malo fue. No, no, pensáis en el próximo partido que puede ser mejor. ¿Viste algo parecido como al Bayern que has visto hoy? El Bayern tiene historia, el fútbol tiene una historia grande. Pero este equipo, más allá del resultado abultado, sabías que le podía ganar al Barcelona. Hablabas con cualquiera y te decían que era un equipo favorito para ganarle al Barcelona. ¿Pero has visto algo parecido a lo que se ve de este equipo? No tiene fracturas o muy pocos puntos débiles. Sí, eso es verdad. Eso yo creo que todo lo que pasa con el Bayern hay que ver con el entrenador. El entrenador después que salió Niko Kovac. No que Niko venga a hacer un malo trabajo al Bayern. En la Champions estaba en el primero. Pero en el campeonato no estaba jugando bien. Y ahí los directores del Bayern dijeron, oye, mejor que cambiamos ahora porque el campeonato es largo. Estábamos ahí, seis puntos, creo, atrás de Leipzig, Gladbach, de Dortmund. Y cuando pasó el cambio del Hansi Flick. Hansi Flick, que conocía a todos los jugadores de la selección. Y ahí empezó a jugar un otro fútbol, en otro nivel. Y hoy puedo decir, este Bayern para mí, juega mucho mejor que el Bayern cuando estaba aquí Pep Guardiola. Que a mí ya encantaba como jugaba con el sistema de Pep Guardiola. Pero Hansi Flick ha hecho de varios jugadores un equipo. Y este equipo tenía en su cabeza solo una cosa. Salir en la cancha y disfrutar el momento y hacer el mejor para el club. Thomas Müller dijo que no han disfrutado del fútbol desde que estaba Pep Guardiola, ahora con Flick. ¿Qué les ha dado Hansi Flick a ellos? ¿Qué les ha dado como equipo al Bayern? La confianza. Mira, Thomas Müller, antes de Hans Flick salir como entrenador, que estaba Niko Kovac. Thomas Müller era solo en banquillo. Poco jugaba, estaba ahí, se notaba triste por no poder hacer su trabajo en campo. Con el cambio de Hans Flick, cambió Kimmich para el central, Pavard ahí a la derecha. Y cambió todo el sistema de juego, de jugar. Los jugadores con confianza lo saben que puede hacer muchas cosas. ¿Se imaginaba uno un cambio tan dramático en el juego del Bayern Múnich ante la salida de Niko? No, yo no esperaba. Esperaba, sí, que él iba a dar chances, como dio chance a Thomas Müller, a Coutinho, a los jugadores que poco jugaban con Niko Kovac. Pero un cambio tan grande como se pasó al Bayern, yo no creía que podía pasar. Porque es un entrenador nuevo. Uno que siempre fue auxiliar de los entrenadores, con Jogi Löw, con Niko Kovac. Pero se nota que aprendió un montón con su trabajo y así hace el mejor para el Bayern al momento. Conociendo lo que es el club, Giovanni, y tratando de dimensionar el grado de confianza que genera este equipo, ¿a dónde lo colocás en el plano histórico de los equipos más fiables en la historia del Bayern Múnich? Porque da la sensación que pueden enfrentar a cualquiera y ganarle a cualquiera. No, eso es verdad. Pero, como dicen los alemanes, es un paso após otro paso. Porque hasta ahora se ganó el campeonato, Copa de Alemania, pero el campeonato más grande para nosotros es la Champions. Hay que esperar que Regan en la final y conquista la Champions. Ahí se puede decir, ahí puedo yo decir, que ese time es mucho mejor de 2001, 2013, que conquistaron la Champions League. En el plano individual y un jugador de tu posición, Robert Lewandowski parece rejuvenecido. ¿Qué ha hecho? Increíble, increíble. ¿Cómo juega este? Yo, que estoy siempre ahí con ellos, mirando entrenamiento en los partidos, las cosas que hace con el balón, es impresionante. Y para mí, para mí, este año, Robert, hay que ser elegido el mejor jugador del año. Por todo lo que ha hecho en el campeonato, por todo lo que ha hecho en la Copa de Alemania, y en la Champions, que sigue ahí con 13, 14 goles en la Champions. Todavía hay uno, dos partidos más. Hay muchas cosas que puede demostrar todavía. Pero es un jugador, para mí, completo. Hoy el mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Este año que no hay Balón de Oro, ¿es el mejor jugador del mundo en la temporada? Sí, sí, para mí sí. Un pecado que no van a hacer, no, a elegir el mejor jugador del año. Un pecado. Porque ese año, merecía a Robert Lewandowski salir campeón de esto. ¿Dice algo que esta Champions en frente a dos equipos alemanes contra dos equipos franceses? ¿Dice algo de las ligas? ¿Te puede inferir o definir algo en función del éxito que en este formato y en esta competencia han tenido estas dos ligas? No, yo pienso que, mira, Paris Saint-Germain ya viene ahí a 3, 4, 5 años con un buen equipo. Pero faltaba un poco más de experiencia para ellos. Y ahora ese año se notó ahí contra el Atalanta, que perdía de 1 a 0. Faltaba dos minutos más, pero ellos seguían trabajando porque sabían que podían cambiar el partido. Y así se pasó. El Lyon, con el partido contra la Juve, el partido contra el Manchester City, te puede notar que para mí es un equipo como Atlético Madrid. Un equipo que juega muy bien en la defensa, defensivo, e intenta ahí de hacer sus goles para seguir adelante. El Leipzig para mí es una gran sorpresa. Yo no esperaba que el Leipzig podía pasar por el Atlético, porque es un equipo muy joven, un equipo que no tiene todavía experiencia de Champions. Pero está en la Champions, y eso es. Al momento, y ahora más, sobre todo este año, que es un partido solo. Ahí al día hay que estar 100 por 100, sino al Fiedersen, como se dice en alemán. Sobre algo que sí se puede llegar a una conclusión es que la escuela de técnicos alemana, que no es nueva y que ha nutrido a muchísimos técnicos latinoamericanos, incluso cuántos entrenadores no tienen en su currículum el no haber siquiera jugado al fútbol, pero haber estudiado en Alemania. Ahora hay tres entrenadores alemanes dirigiendo en semifinales, y muchos otros entrenadores alemanes dispersos. ¿Qué tiene la escuela alemana de técnicos que hace buenos técnicos de futboleros, no por futbolistas, porque Langersmann no jugó, Tuchel no jugó mucho, Flick lo hizo, sí, pero no a mucho, un tiempo muy prolongado. ¿Qué tiene la escuela alemana de técnicos? Yo creo que los técnicos alemanes, como dices tú, no fueron jugadores o grandes exjugadores, no, son profesores para mí. Ellos están ahí siempre concentrados, haciendo su trabajo, mirando cómo el equipo puede siempre estar mejor. Al Bayern Múnich, nosotros jamás estamos contentos con lo que conquistamos ayer, miramos siempre adelante. Y así se pasa a los otros equipos, y así es la mentalidad del entrenador. Tú, mañana, pasado mañana, cuando no jugás más el fútbol, puedes disfrutar de todo lo que conquistaste con el fútbol, pero hoy, al momento, cuando sigue jugando profesional, hay que trabajar, hay que pelear duro para al final conquistar grandes títulos. Y una semifinal que termina siendo el derbi de Giovanni Elber. Sí, verdad. Jugaste en los dos equipos. En Lyon te imaginaste muchas veces mejores equipos que pudieron haber llegado tan lejos como hasta ahora, pero nunca un equipo como el de ahora llegando a semifinales de Champions League. Eso es verdad. Yo cuando estuve en Lyon, nosotros llegamos en los cuartos de finales, y eso fue el más largo que llegó Lyon en la Champions, y ahora en una semifinal. Y ellos no tienen nadie a perder en este partido contra el Bayern. El Bayern sí, por todo lo que ha hecho, que todos piensan, el Bayern es el gran favorito, el Bayern hay mucho que perder. En Lyon hay que disfrutar el momento, hay que salir y pensar, mira, nosotros, como todos pensáis, salimos con 2 a 0 para ellos. Vamos a disfrutar, y después de 90 minutos miramos. Pero es el trabajo, ¿no? Se hace un buen trabajo, como viene haciendo ahí en Lyon, mismo que el campeonato francés no quedó muy bien este año, pero ha hecho un buen trabajo en la Champions, y yo voy a disfrutar el máximo este partido. Son dos equipos que tuve el prazer de jugar con ellos en los equipos, y voy a disfrutar. Pero claro, el corazón es bávaro. ¿Tenés suficiente ropa para el domingo? Mira, yo cuando salí de Alemania para Portugal, porque estuve en Algarve haciendo la preparación, ¿no? Y yo dije, ¿qué puedo llevar? Porque puede ser que quedamos cuatro días solo en Lisbona, porque vamos a jugar contra el Barcelona. Y si pasamos el Barcelona, después City, Lyon, yo dije, ¿sabes? Yo voy a llevar una maleta muy grande, porque yo solo quiero volver a Múnich después de la final, al 23 de agosto. Giovanni, muchísimas gracias por el tiempo. Siempre un placer. Un abrazo, Fernando. Me encanta hablar contigo. Un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo. Chao, chao.